¡Gol! 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 Chicos, siempre firmes, acá en la semana, con un montón de chicas, la verdad, felicitaciones. Bueno, un gusto que estén acá nuevamente, por segunda vez, en la ciudad deportiva, donde se practica realmente el deporte, donde la disciplina tiene su espacio fijo, en cierto punto. Hoy tenemos una jornada de entrenamiento con muchas chicas, porque se ha sumado desde el último momento, este año, varias chicas, hemos subido la matrícula considerablemente. Sí, sí. Mi nombre es Guido, soy el profe. Yo soy Sandra, y tengo todo lo que sea la disciplina de hockey, escuelita, todas nenas que comprenden edades de los 6 años hasta los 11, y después tengo un grupito de chicas que son formativas, donde son chicas que nunca hicieron deporte y les interesó esta disciplina, entonces la ponemos, son chicas de todas edades, de los 14 hasta los 17, donde, bueno, conocen el deporte, lo practican, y si vemos que esas chicas están en condiciones para practicar y para hacerlo, la pasamos a la categoría que le corresponde por la edad. Y empieza a tener su parte competitiva. Sí, empieza a ser parte competitiva. Es decir, Sandra, vos estás con la parte formativa. Formativa, formativa, que son chicas que nunca hicieron hockey, y las voy formando en edades grandes, digamos, de 14 a 17, las vamos formando, como dice la palabra. Debería ser una escuelita de mayores. Apuntando a la técnica, a los fundamentos del deporte. A los fundamentos del deporte para que lo conozcan. Si nosotros sacamos, tenemos jugadoras, tenemos jugadoras que están compitiendo en primera, que fueron formativas, y juegan al hockey ahora. Y después tengo todo lo que sea las inferiores, las chiquititas, todo lo que sea escuelita, que son nenas de 6 años a 11, 12 años. Bien. ¿Vos, profe? Bien. ¿Con las más grandes? Siguiendo con un poco lo que es ella, hoy en día nos encontramos con varias chicas que vienen de los playones municipales, que se han quedado, no sé si han cerrado los programas y demás, y hay varias chicas que han venido, se han sumado a formativas, y tienen un poco de bagaje, y eso está bueno, porque el deporte se está difundiendo bastante, y está llegando un poco más a otro nivel. Y le hacemos competir. A ese grupo le hacemos competir con otros clubes, con otros clubes que también tienen ese grupo de nenas que son formativas, entonces le hacemos competir, para que no sea solamente práctica la técnica, para que ellas vayan conociendo el tema del deporte. Eh, llevas a ver, también. Ya vamos a esperar. Ya vamos a esperar... Ya vamos a esperar. Ya vamos a esperar, ya vamos a esperar un poco muy bien. Nos vemos en el coche. ¡Los profes, ¿qué tal son? Físicamente duro lo que propone el profe, si no se lo que dicen te retan, pero no, agarrate Catalina Y lo más lindo ponerse los fines de semana a la camiseta de central, si, la más linda es defender los colores Lo más fundamental, a vos te veo que eres conocida, si, obvio, está más grande, si, un poquito Tenemos fotos tuyas de cuando estamos con el turco, que turco, Sarif, turco Sarif, sos amiguita de Sarif Y de Nahuel Valentini, y de Omar Palma Te sacamos fotos cuando eras chiquitita y con el turco, te acuerdas? Cuantos años tenes ahora? 13 Ustedes? Yo tengo 14, 14 Yo 16 Bueno, y que es para ustedes esto de entrenar, hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo, pero dentro de todo con buena luz, con muchas chicas, con un piso que no es el ideal, pero... Y si, el Sinterio, lo mejor Lo que pasa es que estamos entrenando en central y ya eso es bastante para nosotras Porque no lo podemos defender a los colores del lado del fútbol y buscamos el hockey, hace mucho nosotros que hacemos hockey y lo hacemos porque amamos los colores y el deporte O sea, lo defendemos del lado que podemos y la verdad que nos encanta eso Y la pasan bien? Si, hoy, si Para que divertimos En los partidos nos trae Eso es lo principal, denle para adelante chicas, muchas gracias Bueno, no hay nada Y las invitamos a todas que si se quieren acercar para empezar a practicar y vengan a los grupos, que vengan Y bueno, estamos con bastantes nenas, muy interesadas, tomo el tema de lo que sea escuelita, han concurrido este año, han venido muchas ¿Aproximadamente cuántas? Y de escuelita tendré 50 En total, en total, en todos los planteles En todos los planteles nosotros tenemos un número de... En primera tenemos 30 jugadoras, en alrededor tenemos de 150 jugadoras 150 chicas Arrancamos con un número menor y hemos sumado a varias gente que ha pasado de formativa y que ha sumado también formativa Si, hemos tenido mucha más gente, pero nuestro gran problema, nuestro gran problema es el tema de la cancha Infraestructura Infraestructura Exactamente, nosotros teníamos una cancha sintética, esto se nos llena Hoy en día reglamentariamente el hockey exige jugar en un piso sintético, de agua, de arena, lo que fuera Y estamos apuntando a que a medida que el deporte crezca, tener el propio espacio y no tener 150 jugadoras Sabemos que estamos en Rosario Central y que el club al tener un espacio para brindarle a la jugadora podemos tener 600 jugadoras fácilmente como lo tienen clubes de barrio ¿Cuántos años vas a que estás en el club Sandra? Y yo... ¿Fuiste jugadora? Sí, yo fui jugadora, me habré dejado hace 3 años y dando clase haré 10 años más o menos desde que estoy Y yo inicié mi hockey, no voy a decir cuándo porque soy grande, pero yo comencé haciendo hockey acá en Central Tuve el gusto de jugar, llegamos a tener una primera A, jugar en primera A Y bueno, y seguí, yo soy fanática de esto Igual, trofe, para los padres que miran la nota, días, horario, entrenamiento, ¿cómo hacen para acercarse a la disciplina? Días y horarios, parte física hacemos los días lunes, de primer momento con los planteles inferiores a las... Sí De 19 a 20 horas y después plantel superior de 20 a 22 horas Día martes... ¿Eso es competitivo? Competitivo Día martes tenemos en media cancha en el mundialista que estamos... Como podemos hacemos, nos estamos adaptando al deporte en ese espacio Y día jueves cerramos acá junto con formación De las 19 en adelante Yo tengo martes y jueves, todo lo que sea escuelita, de 6 a 7 y de 7 a 9 formativo Para destacar una cosa, hoy en este año hemos tenido dos chicas que fueron preseleccionadas para el seleccionado litoral que nunca se había dado en el club, que eso ayuda un montón a lo que es el deporte porque apunta a un objetivo de lo que nosotros estamos hablando cuando pedimos ese avance Vamos a seguir adelante Gracias